La cantidad de dengue que hay en Montería asusta. A la fecha se han presentado casi 700 casos en el municipio, una cifra revelada por la misma secretaria de Salud, Yolanda Rojas. Tenemos reportados 690 casos de dengue en la ciudad de Montería. De los tales, afortunadamente hoy no tenemos ninguna mortalidad por dengue. Con esa cifra, la Autoridad de Vigilancia Epidemiológica tuvo que tomar medidas con la ayuda de la Gobernación de Córdoba y el Ministerio de Salud. La vigilancia que se está haciendo en temas de salud público por estas enfermedades transmitidas por vectores nos han conllevado a implementar un plan de contingencia que fue planteado desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Este plan de contingencia ya fue presentado al departamento, fue aprobado y enviado al Ministerio de Salud. Dentro de ello lo que pretendemos es hacer un COVID extraordinario que ya lo hicimos para dar conocimiento a todos los prestadores del servicio del problema que tenemos hoy de salud pública y puedan brindar un adecuado tratamiento y una adherencia al protocolo de tratamiento de cada una de las personas que están siendo diagnosticadas con esta enfermedad. Sin embargo, aunque todos los casos no representan un peligro para quienes han sido diagnosticados, preocupa el hecho de la poca cultura de aseo para evitar la propagación del dengue. Si realmente no tomamos conciencia y la cultura de la recolección de los inservibles, del correcto lavado de los tanques, de nada va a valer todas las acciones que hoy realizamos desde nuestra competencia. Por eso siempre insistimos a la comunidad de general, todos aquellos recipientes que consideren que no son necesarios en nuestros hogares debemos eliminarlos. Es de recordar que este mosquito se prolifera en aguas limpias, no en aguas sucias. Los sectores con más casos en la capital de Córdoba son Cantaclaro, El Dorado, El Recuerdo y La Granja, sectores en los que se viene adelantando fumigaciones. Bueno, nosotros hemos hecho intervenciones en Cantaclaro, hemos hecho en el barrio Los Recuerdos, hemos hecho en La Granja, en el barrio El Dorado, que es donde mayormente se está presentando ahorita mismo los casos de dengue. A la par de las recomendaciones para evitar la propagación del dengue, que es una enfermedad que no tiene vacuna, recomienda a las autoridades mucha cultura de aseo. ¡Gracias!